Yo vengo por burlar los alemanes y de Panapá y Clare a 300 metros, 200 metros, agarro un pozo y se me quiebra la dirección del colectivo y me quedo sin dirección y agarro las columnas en los postes de luces, ¿sí? Y me quedo la rueda a izquierda, se desprendió del brazo Pigman del colectivo, ¿sí? Le di un Mercedes-Benz 140, ¿sí? Y bueno, me quedo sin dirección. No, no hay ningún herido, gracias a Dios. Para nada. Y vamos a tratar lo más antes posible porque es una fuente de trabajo, es de una familia que depende de seis personas, un grupo familiar.